La música de esta tarde Willy y gente que viene Ahorita acompañaba Señor Pedro por acá, su festejo Bienvenidos, el que sigue llegando Vamos a Santa Rosa de Procederes Se llama el amor de la paloma De la grabación que se la va de Santa Rosa Dice así La música de esta tarde 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 La música de esta tarde